Brajot 26 Orando al amanecer El cuarto capítulo de Brajot comienza en la mitad del primer lado de la página de hoy con una Mishnah que analiza las veces que uno está obligado a recitar las tres Amidot, las tres Amida. ¿Se acuerdan que la Amida era la Shmoná Esrei? Que son el Shá Esrei, las 18 bendiciones, que son 19. La oración de la mañana, es decir, la Amida de la mañana, se puede recitar hasta el mediodía. Rabi Yehuda dice, hasta cuatro horas después del amanecer. La oración de la tarde, la Amida de la tarde, se puede recitar hasta la noche. Rabi Yehuda dice, solo hasta la mitad de la tarde. La oración de la tarde, la Amida, se puede recitar durante toda la noche. Vamos a empezar a aclarar un punto común de confusión. Cuando la Mishnah, a partir de ahora, cuando la Mishnah dice oración, tefilá, se refiere específicamente a la Amida. Que como dijimos, el conjunto de 18 bendiciones, recitada de pie, que son 19, no son 18. Esta era para los Rabinos, la tefilá, la oración. De acuerdo con esta Mishnah, a la Amida de la mañana, se puede recitar hasta el mediodía. Aunque el Rabino Yehuda, da una fecha límite, un poco más temprana. Pero la Gemara, inmediatamente plantea una objeción basada en otra enseñanza. De que el Shema, de la mañana, debe decirse precisamente al amanecer. Pero si, incluso, se sostiene que el Shema debe recitarse al amanecer. ¿Por qué no decir el Shema, entonces, y esperar unas horas para recitar la Amida? La razón es el deseo de juxtaponer dos componentes del culto matutino. La redención y la oración. La oración, como dijimos, significa Amida. Atención, importante. La redención es el Shema. Y específicamente, a la bendición recitada inmediatamente después, que empatiza la promesa de Dios de redimir a Israel. Los Rabinos consideran importante unir estos dos componentes recitando uno inmediatamente después del otro. Entonces, si el Shema de la mañana debe decirse al amanecer, también debe decirse la Amidad de la mañana. Claro, esto es un requisito curioso y aparentemente oneroso. Las oraciones suelen tener intervalos de tiempo durante los cuales se puedan decir. El primer capítulo de Brajot estableció un rango de tiempo para el Shema despertino. Y en esta misma Mishnah, los Rabinos discuten si la oración de la tarde, Minjá, se puede rezar hasta la noche o si el corte es más temprano. Pero nadie sugiere que haya una hora específica del día en que se debe recitar. Aún más indulgente, Marif, la oración de la tarde, se puede decir en cualquier momento después del anochecer. Entonces, ¿es realmente posible que el servicio de la mañana debe decirse precisamente en el momento de la salida del sol? Por suerte para los judíos observantes, a quienes les gusta dormir hasta un poco más tarde, la Gemara nos dice que no se requiere recitar precisamente al amanecer, a la Nets. Aunque, el Rab e Obadiah Yosef sacó un atacaná que es preferible rezar solo a la Nets, al amanecer, que es Minján. Esto trajo mucho conflicto cuando lo dijo. Y hay mucha gente que sigue en esta idea. Más que nada, la gente muy muy escrúpulos, muy observantes, rigurosos. Estas personas puntillosas, yo lo hice en algún momento también, y a veces, a veces lo hago. Estas personas comenzaban el servicio de la mañana, o se comienza el servicio de la mañana, cuando aún está oscuro, y se llega a la oración del Shema, o sea, todo lo que es Corbanot, después voy a dar algún sede de oraciones. Cuando llegaba, se llegaba a la oración del Shema, justo cuando aparecía el sol. Y luego, se recita la Amida inmediatamente al amanecer. Los vestigios, estas prácticas, los vestigios, permanecen hoy en comunidades que realizan servicios muy temprano. normalmente, estos servicios que se hacen en comunidad, se llaman Ashkama, que la traducción es despertar. Pero también uno lo puede hacer individualmente. Si uno debe, si uno quiere seguir estas oraciones matutinas, como los vaticín, como los antiguos, se debe comenzar con el Shema, justo antes, antes de que amanezca, o sea, en cuanto se ve que aparecen los primeros, las primeras iluminaciones en el horizonte. Afortunadamente, la mayoría de los judíos que realizan el servicio de la mañana, lo hacen en horas un poco más sensatas, como ser las siete y media, siete, siete y media, ocho. Esto es lo normal. Bueno, Shalom a todos, nos seguimos viendo mañana, si Dios quiere.